Buenos días a todos, el día de hoy estamos reunidos aquí para celebrar dos fiestas muy importantes la primera, la de Cristo, Rey del Universo y la segunda, la fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos el día de hoy vamos a acompañar esta profesión de Jorge Santa Cecilia, de Maconito y vamos a dar inicio con esta profesión hasta llegar a la iglesia, vamos a pedir que haya mucho orden primero van a ir los niños, atrás vamos a ir los del foro y posteriormente toda la gente adulta para que se vea mejor entonces vamos a iniciar quisiera recordarles a todos que no es una costumbre, no es cada año es un caminar como iglesia peregrina en esta tierra que Dios nos ha dado que nos ha permitido vivir, celebrar con mucha fe, con mucho respeto, con mucha devoción estos momentos tan importantes para la iglesia y sobre todo para el mundo de hoy que necesita de signos claros de cómo dirigir la vida hacia algo tan importante, tan poderoso como es Dios que le da sentido a todos los momentos de nuestra vida sean momentos alegres, de éxito, sean momentos a veces de dolor, de sufrimiento pero Dios siempre va con nosotros el pueblo que reconoce a Dios como su verdadero creador es el que se anima, se alegra y nosotros como iglesia, parte de la iglesia universal queremos también expresar nuestra fe por esa razón, por ese motivo nos hemos movido aquí y vamos a iniciar esta procesión la procesión que significa ser peregrinos en esta tierra significa ir al encuentro con nuestro Padre Dios vamos a iniciar con un pacto de la iglesia de la iglesia